El tiro de esquina por parte del equipo de Uruguay Montevideo Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres por el cabezazo Bola que suba al cielo, cae sobre el primer palo Peinaron, Mamogera Se dio la paredera afuera Se da tiro de esquina nuevamente por parte de Uruguay Montevideo Se defiende, Juventud Va a caer otro centro Otro centro que se tiene que defender el equipo pederense Juventud de las Piedras Sabe que Paulina es bueno por arriba A pesar de que obviamente está teniendo los primeros minutos en primera John Julián les ha hecho varios goles por esta vía También está Maurela Va a venir el centro, pelota que va jugada preparada hacia atrás Van a colocar el centro por parte de Uruguay con Rabeca Sigue teniendo la Uruguay, demoró tanto en la preparada Buscaron el espacio en profundidad para Paulina Que llega, levanta el centro Se pierde de afuera, será corre Uruguay Montevideo tiene que tirarla de una Las preparadas no funcionan Va a venir el tiro otra vez por parte del equipo de Sereste Ya de juventud nos hemos cansado de hablar de la pelota quieta Hoy no voy a decir nada Va a venir el tiro de esquina por parte de Uruguay Montevideo Pero el problema es la ofensiva En defensa, donde el técnico ya lo dijo Normalmente no recibimos goles por ahí Va a caer la pelota por parte de Uruguay Que lentamente va volviendo Al banderín del córner en 32 minutos Pelota que va Uruguay Montevideo a tratar de mandarla a guardar Salta Paulina y salta Pequeño saltito también Maurela Se muestra yendo Mosquera Vétero del centro, balón sobre el segundo Palo, el cabezazo de Mosquera El rebote de Villalba ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Montevideo dio Villalba Aprovechó el desvío tras el cabezazo del colombiano Mosquera Y Villalba encontró la posibilidad para vulnerar Una defensa de juventud que por los cielos era bueno Era bueno hasta que Uruguay Montevideo Tuvo la oportunidad de mandarlo a un colombiano Que está vivazo en el partido Pero también de mandarlo a un goleador Un volante goleador figura y pico en los últimos juegos De lo mejor del equipo celeste Este muchacho Diego Villalba Contra Desconvierte Y dice que Uruguay Montevideo gana por una serie Y se ilusiona En apagarle a la luz La posibilidad de subir directo Porque Uruguay Quiere dar pelea y ser revelación El de Pueblo Victoria Y dicen que la tercera es la vencida Tercer córner consecutivo para Uruguay Montevideo El que salta más alto que el resto El que gana en las alturas es el número 9 Lloro de Mosquera La pelota se desvía en Carlos Santucho Y eso obliga a Rodrigo Rodríguez A reaccionar de otra manera Que sacaba una pelota que era de gol Pero lamentablemente para Rodrigo Rodríguez La pelota termina saliendo sobre el palo izquierdo Y el que aparece en posición de gol Para definir es Diego Villalba Que logra conectar de pierna zurda Ya con un Rodrigo Rodríguez totalmente descolocado Manda la pelota al fondo de la red Apareció otra vez el mediocampista Para abrir el marcador Uruguay Montevideo Le gana un acero a Juventud de las Piedras Y encima hace frío No, no, pero no te podemos ver en serio Acá lo va teniendo Fabricio Santos La maneja número 5 Tocada en la silla derecha Ya igual de a poco estoy recuperando El calor interno Y en cualquier momento de largo La bufanda del demonio Acá lo va teniendo Jugando para Santos Intenta enganchar el 5 Todo esto lo cuento Por si tiene que salir Salga abrigado Acaba reventando la pelota El jugador Villalba Pelea por ley por ley Con la pelota al medio Va para Mosquera Cayó en el área Penal, 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 penal Penal, penal, penal Por Uruguay Montevideo Del 1 al 10 De armas Todos los partidos que lo he visto De la B 12, penal por Uruguay Clarísimo El penal por Uruguay Montevideo Y otra vez El que lo genera es Mosquera Como en el partido anterior Logra anticipar el número 9 De un centro de por ley Donde Carlos Santucci Intenta llegar a la pelota Pero mucho más vivo Mucho más rápido Mosquera logra puntear Sin quererlo Termina tocando el número 20 Penal clarísimo Para el equipo celeste Te va a pegar a la pelota Matías Alonso Si me preguntás a mí Te veo patearlo Mosquera Simplemente por la actuación Que está teniendo Que merece redondearla Con el gol Va a venir Matías Alonso En el arco Atentamente Rodrigo Rodríguez A los 5 minutos Uruguay Empieza Con la posibilidad más clara Para poder liquidar Justamente el encuentro Le va a pegar Matías El anzo En el arco Está Rodrigo Rodríguez Uno de los mejores arqueros De la divisional Que aplauden la valla Que se frota sus manos Y va a venir el disparo Por parte de Matías Alonso Atención Va a venir el remate Por parte de Alonso Atentamente Está el arquero Rodrigo Rodríguez Que sigue observando Como Alonso se puede Volcarse en el paro derecho Con el remate Va a venir Matías Alonso Atención Va al disparo Alonso ¡Gol! 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 Uruguay Bote viene a Matías Alonso Y cambia el pener Por regal Para decirle a toda su hinchada En esta noche fría En el Palermo Que hay que aprontarse Porque quizás por octubre Hay cosas para festejar Y luchar Hasta el último instante Uruguay va a pelear Este campeonato Algunos lo daban Para el descenso Pero te demuestro Uruguay Que está para el ascenso Y el jugador En ascenso Del penal Es Alonso Para el gol Uruguay Montevideo Juventud La pierre cero Revolución En todo pueblo Victoria Ni el frío Opaco Un equipo Que está con un calor Interno brutal Qué importante es tener Un hombre que sepa Ejecutar de buena manera Los penales Y Matías Alonso No es la excepción En este equipo De Nicolás Vivier Y en esta toma La responsabilidad Número 23 Como siempre Para los penales Del equipo celeste Le pega fuerte Al medio Rodrigo Rodríguez Se juega sobre su vertical Derecho Se termina quedando sin nada Y ya de arranque En el segundo tiempo Cuando intentó reaccionar Juventud Cuando intentó empatar El partido del pederense Saca una diferencia De dos goles Uruguay-Montevío Que le gana Dos a cero A Juventud de las Piedras Esporte Ocho en venta Más Mucho más Acaba No controla La pelota Santos Avanza Uriamaral Escala posiciones Se mete del área Lourdes Capó Tocó al medio Belín Lo llevó Y tampoco llega Mauro Moletano Algo recepcionando Nuevamente Mauro Mauro tocó hacia atrás Va a meter en el centro Bartola sigue Tocó hacia el medio Rebotó La vuelve a conseguir nuevamente Franco Muñoz Que la lleva El número 5 Descarga Se la manda Para muletano Alba de la punta Al medio Colía Mauro Otro centro El cabezazo Gol 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 Dejó Todos los piedros El Uri Tuvo que aparecer El Uri Amaral Mentre del área Para desconectar El cabezazo Por encima Del arquero Carlos Tuchera Que salió Deble Por la pelota Y Uruguay Montevideo Ya no está tan cómodo Porque Juventud Descuenta Porque Juventud Sueña Porque Juventud No se rinde No vino En plena noche En pleno invierno De las piedras en vano Ganó Uruguay Montevideo 2 a 1 Y no ganó el gol Descontó para Juventud Y la primera que acaba de tocar Muletal Levanta un centro espectacular En diagonal Agarrando a la defensa Mal parada Y es Uri Amaral El que logra peinar Tras la mala salida De Carlos Tuchera Que se queda sin nada Amaral peina La pelota pasa por arriba Del guardameta Uruguay Montevideo Intenta por lo menos Ahora Juventud De las piedras Otra vez Arrimarse en el marcador Que ahora pierde 2 a 1 Sport 8 a 90 Más Mucho más Está ganando 2 a 1 Uruguay Montevideo Ya no revuelo Uruguay Le queda Juventud Tocaron para Bartora Que intenta pelear Si Bartora Revienta Nuevamente Uruguay Va por Jordan Mosquera Devuelve Carlito Santucho Salta y gana Nuevamente Uruguay Atención que se viene ahora El futurista César Tajan Encara Tajan En prima velocidad La pide por el medio Jordan Atención que se viene Mosquera Sigue Mosquera Mosquera va a tocar Nuevamente para Tajan Y no llegó Y no terminó llegando La regaló Juventud Le quedó Alonso Alonso para Tajan Enganchó Tiró Gol 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 Uruguay Montevideo La legión colombiana Los colombianos aparecen En ataque Y sinónimo De gol siempre Uruguay Montevideo Aunque se filtró Por el medio Matías Alonso Pero todo esfuerzo Del hombre De la ciudad de Rebeña Yor del Mosquera Otra vez Para que aparezca Servido dentro del área Después Tras la aparición De Alonso El jugador César Tajan Para mandar a guardar De Colombia Vienen los goles Y lo vuelvo a decir No es Uruguay Montevideo Por momentos Es Colombia Montevideo Gana Uruguay Lo está haciendo 3 a 1 Y le deja un mensaje A la luz Mirá que la revelación Soy yo Uruguay pelea Uruguay no se rinde 3 a 1 Otro de los hombres Que vino Uruguay Montevideo Para tomar otro protagonismo Y se siente muy cómodo Cada vez que le toca Ingresar al campo De juego Es el que arranca La jugada El colombiano César Tajan Sobre el sector derecho Que se junta Con Mosquera Que descarga De buena manera Y cuando la defensa Intenta despejar La pelota Le termina quedando A Matías Alonso La experiencia Del número 23 Termina siendo Que antes de pegar Al arco Descargue una pelota Que rompe la línea Del equipo de juventud De las piedras Muy bien Se mueve Tajan Otra vez Para controlar Sacarse los hombres De arriba Y prácticamente cayéndose Conecta de pierna Zurda Vence las manos De Rodrigo Rodríguez Y cuando se morían Los segundos 45 minutos Cae otro gol De Uruguay Montevideo Nuevamente La ventaja Por los goles Ahora el Celeste Le gana 3 a 1 El Pedrense Sport 8-90 Más Mucho más La